Por ejemplo, para Iratilcara, 700 pesos sale el pasaje. Para Umahuaca, pregunté en varias empresas, y el precio es de 1.000 pesos. Este precio puede variar. Me dijeron que todavía no les dijeron nada sobre el aumento para carnaval, pero que es muy posible que esto ocurra. Así que yo les diría que tomen esto como una guía, ¿no? Pero seguramente esto va a aumentar, se va a incrementar el precio. Por ejemplo, para aquellos que quieran visitar Volcán, el pasaje sale 300 pesos en este momento. Pero nos dijeron que cinco días antes este precio puede cambiar. Así que, por supuesto, nosotros vamos a estar teniendo toda la información actualizada en todojujuy.com. Les cuento un poquitito, por ejemplo, para los que quieren visitar Purmamarca, que es un carnaval mucho más familiar, el pasaje en este momento es de 650 pesos. Y aquellos que quieran visitar, por ejemplo, el ramal Edesma San Pedro, el pasaje cuesta 480 pesos. Por ejemplo, hay una empresa que el primero de enero, que se acostumbra a ir a Maimara a recibir el año nuevo, hicieron un viaje especial que costaba mil pesos. Desde acá, desde la terminal nueva hasta Maimara, mil pesos. Algo, un recorrido que esta empresa no hace, es por eso que seguramente para carnaval se hagan este tipo de viajes especiales, como le llaman ellos. Y así que, bueno, esta es la información que tenemos hasta este momento. Yo les diría que no se guíen por estos precios, porque seguramente van a incrementar por lo menos un 20%. Gracias. 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 Gracias.